Empecemos viendo una cosa muy interesante que tiene que ver con AAA, y es que se ha anunciado que Triplemanía este año será en la Plaza México, en lugar de la Arena Ciudad de México, donde normalmente se hacía en los últimos años. Esta sede es la de la Triplemanía de 1993, en la que se enfrentaron Conan contra 100 caras en el Main Event, por ahí también hubo un perro aguayo contra Máscara Año 2000, Máscara contra Cabellera. Y ese show en la Plaza México, en la Plaza de Toros, llenó con 50.000 personas, lo cual es el récord de asistencia que se mantiene hasta ahora en México. Lo que nos quiere decir que si Triplemanía se está planeando este año para realizarse en esa sede es porque AAA tiene mucha confianza en su Main Event, que viene anunciándose desde la Triplemanía del año pasado, que sería Máscara contra Máscara, Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr., que es un gran combate, y le tienen tanta fe, como digo, que están planeando llenar una arena, no sé si llenarla, pero al menos llevar una buena cantidad de personas a un recinto que tiene capacidad para tantas. Y ahí es cuando yo me pongo a pensar, ¿y de verdad estarán planeando hacer este evento allí en la Plaza México? Porque no me malinterpreten, creo que sería un gran momento, y por supuesto, una lucha como es Psycho Clown en contra de Dr. Wagner Jr., Máscara contra Máscara, amerita un escenario así de grande, porque básicamente los ojos de México van a estar pendientes de esa lucha, porque estarían viendo o a Psycho Clown caer y otra vez a Dr. Wagner Jr. de pie ganador, o a Dr. Wagner Jr. sin Máscara. Sin embargo, ya estamos en enero del 2017 y todavía no se ha anunciado la sede así oficial, o sea, al menos en televisión no se ha hecho mención de esto. Y creo que sí es cierto que faltan quizás algunos meses, porque estamos adivinando que el evento sería para agosto, no me recuerdo si habíamos ya reportado una fecha, o creo que sí, no estoy seguro. De todas maneras, aunque a pesar de que tengamos unos meses de ventaja, entre comillas, de todas maneras, uno querría promocionar eso lo más que se pueda, queriendo decir, hey, tenemos este show para tal fecha y va a ser en la Plaza de México, así que vayan todos porque vamos a reventar eso. Y eso es lo que me da algo de desconfianza, a pesar, bueno, quizás deberían aprovechar un poco más el tiempo que les queda y dar la mayor promoción posible de este evento, que al fin y al cabo es el evento más grande del año de AAA y es el evento más grande del año en cuanto a entretenimiento en México, en cuanto a Lucha Libre se refiere. Tenemos, claro, el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero viendo que se mantiene siempre en la Arena México y que triple manía es alrededor de todo México, una gran arena, se suele ser en el Palacio de los Deportes, en la Arena de la Ciudad de México o en otras arenas grandes, pues ahora que escojan la Plaza de México, pues pinta para hacer un espectáculo muy grande. Así que ese es un detalle, pero del resto, pues también te hace pensar en, bueno, lo importante que es esta lucha de Psycho Clown contra el Dr. Warner Jr. De nuevo, si es que se llega a dar, porque yo no voy a estar seguro que se va a dar esa lucha hasta que los vea ahí a los dos en el ring y la campana suene. Y ni siquiera así voy a estar algo tan seguro, digamos, voy a estar con desconfianza de que la lucha termine, qué sé yo, un empate o algo así por el estilo, o no termine para nada. Pero sí, te habla de la confianza que tienen, sobre todo una figura como Psycho Clown, aunque incluso le confiaron el evento estelar de la Triple Manía pasada, contra el Pagano, que Pagano en teoría era un desconocido y lo promocionaron bastante y lo siguen promocionando bastante. Incluso una de las luchas que se ha estado memorando para esta Triple Manía es Pagano retando por el Meca Campeonato de Tejano Jr., que todavía podrían hacer algo ahí para la Guerra de Titanes, pero no está anunciado dentro de la cartelera, que ya hablaré en un momento. Pero sí, AAA está tratando de hacer eso, apuntar en grande en 2017. Yo digo que cuanto a su producto no han mejorado, yo creo que incluso han empeorado bastante. Pero tienen confianza en esto y no los culpo realmente. Una lucha de Psycho Clown contra Dr. Warner Jr. se vende sola, pero por más que se diga de que, oye, se vende sola, igual no estaría mal que AAA pusiera algo de esfuerzo para promocionar lo más que se pueda la venta y la adquisición de los objetos para poder llenar la Plaza de México, si es que terminan allí. Ahora que hablamos de esto, de la Plaza de México y un recinto tan grande y un gran combate para llenar a esa cantidad de gente, ¿crees que hay un combate en México que se pueda hacer, que tenga esa capacidad de llamar a la gente y hacer que asistan a un show para verlo? Más allá de ahora, estamos pensando en Psycho Clown contra Dr. Wagner Jr. ¿Pero crees que hay otro combate que se pueda armar que tendría una efectividad similar para llenar tanta gente? Sí las hay, sí las hay, pero lo que pasa es que tendría... O sea, el problema es cómo se organiza, porque son luchas de ensueños que jamás se van a realizar. Tenemos que estar claros que son luchas de ensueños que jamás, pero jamás se van a realizar. Por ejemplo, si se me ocurre, en algún momento un místico, o sea, hoy en día carístico, en contra de Alberto el Patrón, Máscara contra Cabellera, podría llenar un gran estadio, porque es una lucha de apuestas y estás viendo pues alguien que ha retenido su cabellera por bastante tiempo, que se ha hecho famoso mundialmente, en contra del gran Rob de todo México, puede llenar una arena. Un Hijo del Santo en contra de Atlantis, en Máscara contra Máscara, es una gran lucha también. Bien, Dr. Barner Jr. en su momento tuvo sus pleitos con Atlantis, con Canep y con L.A. Party. Creo que una lucha de Dr. Barner Jr. con cualquiera de esos tres te podía llenar una gran arena. Eso te habla también de lo popular que es Dr. Barner Jr. Que yo he dicho, no es que Dr. Barner Jr. tenga un gran récord de luchas de apuestas o algo por el estilo, sino que ha ganado varios campeonatos y es un tipo popular. Por eso es que la gente ha sido tan reacia la idea de una lucha en contra de Psycho Clown, pero sí, sí hay luchas que tienen esa capacidad, pero el problema es eso, que son luchas imposibles de hacer. Ahora, yo quiero imaginar que hay un mundo paralelo en el cual Pentagon Jr. y Fenix son unas estrellas aprovechadas en AAA, porque son unas estrellas que son mundialmente reconocidas. Mira, nos están pasando para Navidad, Nicolás Parva, que es suscriptor de la página, nos mandó este link de las luchas del evento de, ¿cómo se llamaba? Final Destiny en Chile. Y me sorprende cómo la gente adora a Pentagon en Chile. Imagínate, una estrella mundialmente reconocida, igualmente Fenix. Y me puedo imaginar, oye, mira, hay luchadores que son jóvenes, pero son ya estrellas mundialmente reconocidas y que eventualmente podrían llenar una gran arena. Se me ocurre en ese caso una lucha de ensueño. Pentagon Jr. en contra de Fenix, Máscara contra Máscara, imagínate. O algo así por el estilo. Pero sí hay capacidad, pero la cosa es que son luchas que básicamente son imposibles de realizar por el conflicto de quién va a querer perder. Imagínate, es imposible decirle a Alberto el Patrón que va a perder en contra de Ecarístico, así como es imposible decirle a Ecarístico y vas a perder en contra de Alberto el Patrón. Y más teniendo en cuenta la historia que tienen ambos y teniendo en cuenta que, bueno, Alberto el Patrón no está pasando por el mejor de los momentos, sino pregúntenle a todo el que se lo cruza en sus restaurantes y en bastidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!